No hace coro con nadie, no hace sombra en el barrio Y nadie puede hablar de ella porque está cotizada Pero envuelta en los trapos que le dan su fachada Me atengo a las consecuencias, la tipa es una mala Una de esas cartas que le gusta el bronca Se pila de coro en un colmadón Que le gusta batear pa' llegar al conla Que va es una mala Tiene un novio que vive en un callejón Que priva de bajano y de tigueros Por eso es que he llegado a la conclusión de que es una malvada Yo quiero un coro con ella Pero fuera del barrio Ella me hizo el comentario De que nadie sepa nada Y coordinamos la hora Se pone buena la cosa Donde nadie la conoce Loco llegale a la nota Una de esas cartas que le gusta el bronca Se pila de coro en un colmadón Que le gusta batear pa' llegar al conla Que va es una mala Tiene un novio que vive en un callejón Que priva de bajano y de tigueros Por eso es que he llegado a la conclusión de que es una malvada Una malvada, mala, mala, mala No hace coro en el barrio pero es mala Y me dijo Classicon que nadie sepa nada No hace coro en el barrio pero es mala La finca y la nueve le dije Pero y juzbala es tutal No hace coro en el barrio pero es mala No hace coro en el barrio pero es mala No hay los chancés tú es salsa urbana No hace coro, con nadie en el barrio, pero es mala, de eso si estoy claro yo No hace coro, que es lo que tu dices, pero es mala, ay yo se que mala es No hace coro, ay no hace coro, pero es mala, todo el mundo sabe que lo que es No hace coro, cero poro, combo y tres, pero es mala, que ya estamos en otro nivel